El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. A Capa y Espada, con Roniel Ortiz, Beatriz Cano y Alejandro Pérez. A Capa y Espada. Muy buenas noches, señores televidentes, en su programa A Capa y Espada, hoy en compañía de la licenciada Beatriz Cano, licenciada, para que se presente. Buenas noches, Roniel, buenas noches, Alejandro. Aquí estamos hoy en compañía de todos en el programa Defendiendo la Justicia, Capa y Espada, licenciado Alejandro. Alejandro Pérez Cardaña. Muy buenas noches a todos los televidentes, asiduos, seguidores de este, su programa, con un nuevo nombre, Capa y Espada. Me gusta todo de Capa y Espada. Me gusta el nombre, me gusta el logo y me gustan los panelistas. Bueno, muchachos, yo hoy, con el compromiso que tengo con ustedes, con la teleaudiencia, haciendo este programa de un lugar donde se van a escuchar ruido, porque es un restaurante, un lugar que hay mucha gente, es lejos de Panamá, pero aquí estoy cumpliendo con ustedes. Tengo varios temas interesantes el día de hoy. El tema principal, que es el plato del día de hoy, fue la decisión que tomó el Tribunal Superior de Descarga, cuando los abogados nuestros, Ricardo Martinelli, el equipo de nosotros de Defensa, presentó el recurso de casación, para que le explique a Alejandro y a la licenciada, a la teleaudiencia, cómo es este procedimiento, para que la gente entienda qué es lo que ha sucedido y cómo vamos paso a paso con relación a lo que ha ido sucediendo. Bueno, el día 5 de diciembre, los abogados titulares del caso New Business, que son Carlos Carrillo y Luis Eduardo Camacho González... Y nuestro casaco, Joel Hernández. Joel Hernández también presentaron el recurso de casación penal contra la sentencia número 2, que condenó a Ricardo Martinelli a 10 años de prisión y a 19 millones de multas. Yo cada que me acuerdo de esa sanción, a mí me da risa la sinvergüenzura de esta jueza y de este magistrado que confirmó. Bueno, se presentó el recurso de casación y... Explícale a la gente por qué se presenta el recurso, cómo se presenta, de quién se presenta y hacia dónde va, para que la gente entienda cómo va avanzando esto. El recurso se presenta porque el Tribunal Superior de Liquidaciones Penales, que es el Tribunal de Apelaciones, confirmó la sentencia de la jueza Valoisa Marquine, sentencia condenatoria. Entonces, se presenta ante el mismo Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, quien tiene la potestad de revisar formalmente el recurso de casación y revisa tres artículos, confronta el recurso con tres artículos del Código Judicial que todos son formales. Una de las formalidades es que el recurso procede por la sanción, por la condena, que tiene que ser superior a dos años. Pero, ¿cuál era el temor de nosotros? El temor de nosotros es que, como el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una sentencia absurda, antijurídica, aberrante, violatoria de todos los derechos constitucionales, legales, convencionales, de Ricardo Martinelli, no les importó nada a Ricardo Martinelli, lo habían indagado fuera de término. El término se venció en el año 19 y lo indagaron en el año 20. Se violó el principio de especialidad, se violó el fuero legislativo parlamentario proveniente de su condición en algún momento de diputado al Parlamento Centroamericano. Bueno, todas las violaciones. Nosotros tenemos un extracto que vamos a distribuir públicamente señalando cada una de esas violaciones. Entonces, encima de eso, se decían los corrillos judiciales y entre gente del PRD, entre el de los WhatsApp de alguna gente del PRD, que el magistrado Mata iba a convertir este examen formal del recurso de casación en una verdadera decisión judicial, pues no lo iba a admitir. Eso no pasó. El día 11 admitieron formalmente el recurso. Eso significa que ahora ellos tienen la obligación de pasarlo hacia la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres magistradas, y ellos serán los que tomarán la decisión si admiten o no el recurso de casación. ¿Qué sucede? Que el día lunes se emitió la resolución para darle ese trámite hacia la sala penal y la norma judicial dice que se tiene que fijar un edicto en los estrados judiciales al día siguiente en que se emite la resolución, el martes. Y de ahí tiene que pasar cinco días hábiles para notificar a las partes y de ahí, porque hay varias partes, y de ahí entonces se desfija el día siguiente. Estamos hablando del 19 de diciembre se desfija, el 20 es feriado, de ahí hay un trámite de dos días y entonces pasa a la sala penal y ahí en el reparto se le asigna a un magistrado oponente y ese magistrado oponente después tiene por ocho días que notificar por edicto a todas las partes de que llegó el recurso de casación a la sala segunda de lo penal, ocho días hábiles. Y de allí entonces una vez se notifican por edicto a todos, entonces entra la sala segunda, la magistrada oponente a estudiar el caso y eventualmente proyectará una decisión de admisión o rechazo. Yo le quiero dar el dato de que el último recurso de casación que se interfuso fue rechazado, pero entró en el 2022 y fue rechazado en el 2023. Es decir, el rechazo toma normalmente un año, rechazarlo, admitirlo de otra historia, porque si después de hacer el análisis, la evaluación, se admite el recurso de casación, entonces se tiene que fijar una fecha para una audiencia de casación, porque este recurso va a audiencia ante las tres magistradas de la sala penal. Hago un alto para que la licenciada nos explique, porque aquí hay un fenómeno. Primero, estamos licenciadas entre dos expedientes, tanto New Business como Godebrecht, son dos expedientes que son ilegales porque aquí se está violando el principio de especialidad que se ha consagrado en el Tratado de 1904 entre Panamá y los Estados Unidos, que es una ley de la República denominada la ley 75 de 1904. ¿Qué es la sustentación que le explique a las personas? El código establece un término para cada parte para poder sustentar. Explíquenle a la audiencia qué tiempo y cómo se da ese tiempo, y cuál fue la trampa que hicieron en este caso en particular, recortando los tiempos para tratar de hacer daño en la causa. La licenciada Beatriz, para que le explique al público, por favor. Buenas noches, bueno, en este sentido volvemos y tocamos el tema y de las múltiples violaciones que ha sufrido este proceso desde que llegó el señor Ricardo Martinelli a través de la extradición aquí a Panamá y que fueron violándosele los derechos a través del principio de especialidad y sucesivamente. Bueno, cuando este proceso se dio, habían ciertas personas implicadas en este sentido, hay creo que cinco, ellos tenían el derecho, porque así lo establece el código procesal, de que sean 15 días para cada uno. 15 días, termina uno y posteriormente continúa el otro para presentar el recurso. Proceso que se le ha quitado y se le ha cortado de manera arbitraria y se le ha pedido que lo hagan de una manera igualatoria y esto viola en principio el procedimiento requerido para tal efecto. Licenciada. La sanita contempla otra cosa. ¿Cómo se tiene que entregar el expediente a las partes? ¿Qué dice el código al respecto? El expediente debe ser físico y no debe estar manipulado en lo absoluto, licenciado. Y usted sabe ya lo que se dio allí, que fue claramente ilustrado con el licenciado Bayarino, donde las fojas no concuerdan con las entregadas en su momento. Todo eso lo sabemos y son múltiples violaciones. Yo espero, en este sentido, que ya la Sala Penal, teniendo todas estas introducciones en cuanto a cada violación que se ha ido cometiendo, estas magistradas tienen una tarea de aceptar el recurso y estudiarlo minuciosamente para que actúen en derecho, licenciado. Mira, yo quería decir algo, Rony. Hay alguna gente que dice que los licenciados Carrillo, Camacho González y Hernández no debieron advertirle esta irregularidad entre el recurso de casación. Pero es que el recurso de casación se hizo con un dispositivo digital falseado, alterado. Entonces, yo siento que las tres magistradas tienen que hacer un control, lo que la doctrina internacional ha señalado, controles como deber de cada administrador de justicia, llámese jueces o magistrados, de verificar que los procesos contra una persona se hagan apegado a los tratados internacionales, a la constitución y a las leyes. Entonces, se debe o no mencionar esta violación constitucional, convencional y legal. Claro que se tiene que mencionar, porque no es posible que alguien, cualquier recurrente, cualquier defensor, esté sometido a sustentar su casación con un dispositivo digital falso. Porque no solamente se trata de discrepancias de FOA, de contenido. Por ejemplo, la FOA 88, tú la verificas del expediente original, tú la verificas y no coincide ese contenido con la FOA 88 del USB que le entregó el maitrao Mata a los defensores de Ricardo Martinelli. Entonces, estamos hablando de que aquí hay que hacer un saneamiento antes de pronunciarse, en mi opinión, sobre la viabilidad o no de un recurso de casación. Licenciada Beatriz, por las decisiones que se han tomado, primero, un principio de especialidad violado que es un tratado, Panamá está haciendo el relículo internacional, al permitir la violación a la convencionalidad, al ignorar la ley 75.904, no respetar el principio de especialidad, llevar estas dos causas a la fuerza, violando todos los preceptos y la constitución. Para usted, déme su opinión, hay una interferencia dura y una desventada para Ricardo Martinelli con relación a la carrera política, toda vez que entre los demás están echándose fresco en su casa, usted ha tenido que estar defendiendo de dos casos ilegales que realmente sí está la justicia metiendo la mano en el torneo electoral porque lo tienen desventada. Alejandro, ¿explico algo? Luego de que la licenciada lo explique, Alejandro, quiero que hagas un acotamiento en base a ese tema que una vez lo explicaste y me gustó tu explicación. Licenciada Beatriz. En efecto, mire, yo creo que el señor Ricardo está teniendo demasiado conflicto en este sentido porque este es un juicio más que nada político y eso todos lo sabemos. Es un juicio político desde el momento en que lo han traído aquí a Panamá, le han tratado de meter todas las trampas que han podido en su momento, violando desde el principio, lo hemos reiterado en varias ocasiones, ya no podemos permitir que ese tipo de eventos se sigan dando y solicitamos, vuelvo y reitero, siempre me enmarco en eso y confiando, que las magistradas harán su trabajo de sanear los vicios ocasionados en estos procesos que se le han seguido al señor Ricardo Martinelli porque nosotros estamos carentes de justicia y necesitamos creer en la justicia panameña. Así que, ese es mi punto de vista, sí, el señor Ricardo no ha podido, como quien dice, dedicarse a su proceso como tal en el tema político porque desde el principio lo han venido persiguiendo y eso no nos parece viable toda vez que nos van a quitar o nos pretenden quitar la voluntad del pueblo una vez más de elegir como ellos quieren que se dirija el país con una persona con muchas proyecciones para el futuro, para el 2024. Alejandro, da la explicación con relación a la desventaja política que tiene Ricardo Martinelli con relación al resto de los candidatos producto de esta violación y la interferencia en el sistema electoral panameño. La desventaja política electoral es obvia, él no puede desarrollar las actividades políticas normales de un candidato presidencial y él también está corriendo como candidato a diputado en el circuito 8-4, no puede desplegar una actividad electoral normal, ¿por qué? Porque lo están combinando a dedicarle todo su tiempo, toda su energía, todos los recursos a defenderse de una acusación tan absurda como es el caso New Business, que es el caso de Pasa. Entonces, los otros están en mucha ventaja, los otros no se tienen que preocupar, nadie lo está persiguiendo políticamente, nadie lo está amenazando, ninguno tiene una condena de 10 años y 19 millones de dólares de multa, que es lo más aberrante de esta jueza que para mí se le quedó chiquito cabeza de hacer ritmo. Yo siento, yo siento de que cómo él va a tener la tranquilidad para competir electoralmente, cómo él puede expresar todo el apoyo que ha recibido del pueblo panameño, porque está arriba en todas las encuestas, donde va la gente, se quiere tomar fotos con él, lo saluda, lo abraza, lo besa, si él está con una espada de amocla injusta, ilegal, inconstitucional, que está en contra incluso del tratado de extradición, cómo él va a tener, él está en clara desventaja electoral y aún así él está corriendo y aún así va a correr y aún así va a ganar la presidencia de la República. Antes de terminar, quiero que le manden los saludos porque voy a proyectar un video que le voy a pedir al productor que lo ponga al final. Los saludos, Alejandro, ¿a quién quiere saludar el día de hoy? Yo quiero saludar al amigo Octavio Gómez que lo inscribí en el partido de RM hace unos días. También quiero felicitar a Graciela, viuda de Jaén. ¿Te acuerdas Jaén? El que se activaba mucho con nosotros de San Francisco. Quiero saludar también a la mamá de Ruth Rodríguez. Ella estuvo celebrando su cumpleaños. Ella se llama Lidys de Rodríguez. Es una señora muy combativa. Quiero saludar a Rolando Martinelli, Mario Martinelli, a Conrad Rodríguez, a Kathleen Holman, a Eric Candanedo, a Gino Espadafora, se me escapan algunos nombres que contribuyeron con Lorenzo Aparicio y otros que contribuyeron para que nosotros hiciéramos anoche una actividad en el Hotel del Panamá, un convivio navideño con la gente que quiere a Ricardo Martinelli. La gente que quiere a Ricardo Martinelli. ¿Te acuerdas Beatriz? Saludos. Bueno, yo también quisiera enviarle mis sinceros saludos al señor Ricardo Martinelli. Quiero decirle que aquí estamos con usted, señor Luis Eduardo Camacho, hasta Colán de Pocría, Miguel Ríos, hasta Purio Gerardo Batista, hasta la tabla a mi compañero Ramiro González, al señor Emilio Astapedasí, la profesora Argelia Guarare Arriba, y me uno a los saludos de la mamá de la licenciada Ruth y su esposo. Bien, ¿qué le iba a decir? Mira, productor, pues nos puede poner el video. Yo quiero darle las gracias a Gilberto Mendoza, a Oliver Gómez, a Julio Tan, a Octavio Rodríguez, Alfredo Mendoza, a Julio Tan, 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 Por ahí me escribió Ahora sí y le dieron la oportunidad como una persona dentro de la familia y en la comunidad También estamos haciendo el ranking hoy tuvimos la presencia de muchos campeones incluyendo Roberto Durán Bernardo Hopkins Rolly Romero que está haciendo un super mega fight contra Ryan García fue muy interesante lo que vimos en el ranking y fue muy interesante compartir un tiempo con ellos también tuvimos la director de la comité en la reunión donde discutimos mucho sobre boxeo femenino y sobre incrementar la sanción y intentar hacer igual boxeo femenino con boxeo femenino así que tuvimos un gran día y hoy día tenemos la gala de la gala Este evento fue el Congreso de la Asociación Mundial de Boxeo que preside Gilberto Mendoza que entre otros dirigentes tiene a Oliver Gómez y que ahora tenemos a Roniel Ortiz es dirigente del boxeo mundial y entonces estaba muy contento allá nada más que él va solo allá no invita a los amigos pero bueno ¿qué vamos a hacer? Bueno esto ha sido todo por el día de hoy gracias por su sintonía y lo esperamos el próximo miércoles junto con Beatriz Cano Alejandro Pérez Salín y Roniel Ortiz en su programa A Capa y Espada Defendiendo la Justicia y a Ricardo Martinelli en su programa URG